Y cuando salas al chuteba, chuteba A curar las heridas que sangran Nadie sabe que hablo mañana Mi familia sonríe Ahora facturo miles desde la cama que bien se vive Mi madre está cubierta, ya no me importa si la desvigen Ahora está topado y yo sigo pegado Son 50 por show que Dios me bendiga y también me cuide Ahora tengo a Lugutín, Gucci, Versa, también Louis V Ya no roba la night, ahora somos del beat Del barrio pa' Dubái y de cero pa' mí Y cuando salas al chuteba, chuteba A curar las heridas que sangran Nadie sabe que hablo mañana La vida es que gozarla La vida es que gozala, la vida es que gozala, na na na, na 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 La vida es que gozala, la vida es que gozala, la vida es que gozala, na na na, na na na, na 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 He luchado por mis sueños, normal que genera envidia' El realidad va bien, aunque el money no alivia' Y mi gente también, salud pa' la familia Recuerda que nada es fácil vivir antes de morir Si hay solución, problema no hay Y tú solo confía en ti, ten una vida feliz Si hay solución, problema no hay Y cuando, solo sos, tú te vas, tú te vas A curar las heridas que sangran Nadie sabe que habla mañana Y cuando, solo sos, tú te vas, tú te vas, tú te vas A curar las heridas que sangran Nadie sabe que habla mañana Y cuando, solo sos, tú te vas, 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 tú te vas